Con permiso, hay muchos cofrades en el cielo a esta hora, allí se han encontrado Luis García con Pepe Ruesga, Luis García de la Paz con Pepe Ruesga, con Granada, la madre de los Gómez, tantos cofrades que se nos marchan, ¿verdad? Un programa como el de hoy debería arrancar casi siempre recordando a los que se van, que nos dieron tantas cosas y nos hicieron sentir tanto. Hoy de momento va a empezar con una Virgen Blanca que viene del porvenir, va por ellos, va por vosotros que estáis en el cielo, aquí arranca la pasión. La Virgen Blanca 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 ¿Seremos o no capaces? Sí, sí, seremos capaces. ¿Lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. El próximo 18 de octubre será ese día tan esperado por todo la canonización de Madre María de la Purísima. Y aquí en el correo, con el equipo de La Pasión, retransmitiremos en directo el momento ese de la canonización. A partir de las 9 de la mañana comenzaremos en directo aquí en el plató y Elisabeth Ortega, nuestra compañera, estará en el Vaticano cubriendo esta retransmisión. Es un acto que se celebrará a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y también estará presidida por su santidad el Papa. También hay que recordar que los días 28, 29 y 30 de octubre habrá un triduo en honor a Santa María de la Purísima en la Catedral de Sevilla a partir de las 8. Pero como hemos dicho, el 18 de octubre tendremos la suerte y el honor de poder retransmitir en directo ese momento tan especial. ¿A qué hora arrancamos, María? Arrancamos a las 9 de la mañana aquí en directo. Y a las 10 de la mañana será cuando empiece la misa de canonización allí en San Pedro, en el Vaticano. Y lo pueden ver en el correo. Por supuesto. Lo pueden ver en el correo, tanto en directo como en la página web. En streaming, eso es. Ya lo saben, el próximo domingo, 9 de la mañana, voy a poner el correo. La gente está de la pasión. Lo ven ahí. La misa va a ser una preciosidad. Nos vamos a rodear bien para que todo quede hermoso. Hablando de hermosura. Arenal de Sevilla. Virgen del Rosario. A Manolo Estrebal le gusta. Tela. Cuéntamelo por castar la calle. Bueno, pues el pasado sábado por la tarde salía la Virgen del Rosario de la Hermandad de las Aguas. Aunque salía con riesgo de lluvia y de hecho ocurrió así. Recortaron un poco el recorrido, pero no impidió que la Virgen del Rosario saliera a las calles del Arenal a este mes precioso que es el mes del Rosario. Iba acompañada por la banda de las tres caídas en la Cruz de Guía y por detrás iba la banda de Mairena. La municipal de Mairena con zones clásicos. Tuvo que recorrer un poco menos de lo que tenía habitualmente previsto. Víctor empezó a llover un poco ya casi cuando llegó al compás de la entrada y apresuraron un poquito más el paso. También es curioso porque es la primera vez que procesionó con este paso que estamos viendo que lo cogió la hermandad a una hermandad. Lo compró el año pasado a una hermandad de Torralba de Calatrava en Ciudad Real. Y es uno de los proyectos de los más importantes que tiene la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Aguas en hacerle las andas adecuadas a la Virgen del Rosario. Está poco a poco sentando un poquito más el paso, adecuándolo. Y es uno de los pasos y de los proyectos más importantes que tiene la Hermandad de las Aguas. Que veremos próximamente en los siguientes años cómo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, sobre todo muchísimo público alrededor de la Virgen del Rosario en el Arenado. Gracias Manolo, en directo siempre. Llévame tú ahora a María Mena a ver a la Virgen del Pilar. Estamos en directo. La pasión en el Correo de Andalucía Televisión, por cierto. ¿Cuándo debe un costalero retirarse? Decisión personal, decisión técnica del capataz. Un encuentro entre ambos para decidir ese momento. ¿Debe ser la Junta de Gobierno la que ponga los topes? Bueno, arroba la pasión CTV. Diga usted desde la libertad lo que quiera. Aunque hay personas que utilizan la libertad también para decir barbaridades. Yo le rogaría, si es que existe la posibilidad de que algún sujeto que ha insultado a la Virgen del Pilar estuviera viendo el programa ahora, que se dé la vuelta. Porque vamos a poner un trozo de la Virgen del Pilar y tú que has dicho eso de ella, no te mereces verla. María, enseñe. Pues sí, una procesión bastante bonita porque ayer lunes 12 de octubre tuvimos el honor de poder ver a la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, en un día tan especial como es el Día de la Virgen del Pilar, en su procesión en la ciudad de Sevilla. Salió de la parroquia de San Pedro sobre las seis menos cuarto de la tarde y visitó algunos lugares especiales durante su recorrido, como fueron el Convento del Espíritu Santo, la Iglesia de San Juan de la Palma o la Capilla de la Pastora de la Calle Amparo. Iba acompañada por un amplio cortejo que antecedía la imagen y cuyo paso iba a los mandos de Antonio Santiago y su equipo. Tras el paso estaba la banda de música Nuestra Señora de la Victoria de las Cigarreras con un repertorio de marcha de estilo muy clásico. En el frontal del paso podíamos ver la bandera de España, al ser, como hemos dicho, la vocación del Pilar, la patrona de la hispanidad. Hizo su entrada sobre las diez y cuarto de la noche, también en la parroquia de San Pedro, y bueno, es un día que también se ganó al agua porque parecía que iba a llover, pero al final pudimos ver a la Virgen del Pilar por las calles de Sevilla. Si me lo permites, Víctor, contar una cosita que aunque no tiene mucho que ver con la Virgen del Pilar, tiene que ver con la hermandad de la estrella. Porque hoy se ha presentado la gala de spinning para conseguir beneficios para los refugiados de Siria. Será el próximo 17 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la calle San Jacinto, pues habrá una gala de spinning donde muchos de los mejores profesionales de Sevilla en esta rama del spinning, pues darán sus clases. Es un donativo de 6 euros, que era, como hemos dicho, destinado para estos refugiados de Siria. Después también habrá un pequeño ambigú con precios bastante económicos para también seguir contribuyendo. Hay que ir a Triana para echar una mano. Exactamente. A partir de hoy se han puesto en venta las bicis y será también hasta el sábado. Pero hay que comprar una bici o no. Sí, se alquilan, digamos, a 6 euros las bicis y pueden hacer, y yo, pues desde aquí, tanto el equipo como todos, pues queremos que participen y que puedan ayudar a los refugiados que tanta falta. ¿Podemos definir spinning? Spinning es bicicleta, son clases de bicicleta estática. Como que vas pedaleando rápido, ¿no? Y al ritmo de la música. Depende. ¿Y quién va a poner música de la semana santa allí también? Bueno, esto es al beneficio de... Al beneficio de los refugiados de Siria. Será el sábado 17 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la calle San Jacinto. Hoy se va a hablar en esta mesa de Capataces y de Costalero. Y hace muy pocas horas ha estado pisando las calles de Triana la patrona, Nacho Sánchez. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo creo que el monumento al Costalero se encuentra en Triana y sale cada 12 de octubre. Yo creo que... Porque hay mucho vacío de... Con la patrona de Capataces y Costalero y ayer salió por las calles de Triana, como es habitual, también con riesgo de lluvia, porque la lluvia ha sido también una protagonista en el fin de semana, por desgracia. Pero bueno, tuvimos la procesión de Madre Dios del Rosario con los jones del maestro Tejera igualmente y abriendo paso la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. No digo a partir de las 7 y 20, comenzó a salir desde la Real Parroquia de Santa Ana. Y sobre todo llamó la atención la forma en la que iba vestida la imagen, recordando tiempos pasados con el manto recogido en la mano y cruzado por delante de la salla, la cual este año fue la azul bordada que posee la hermandad. Igualmente, en la calle Castilla, una levantada fue dedicada al premio de la Semana Santa, a Rafa Serna, que también se encontraba por allí viendo la patrona. Como digo, igualmente, los jones magistrales del maestro Tejera, que llegó a la Esperanza de Triana con su oleada de la mano, y la Esperanza de Triana de Falfán. Igualmente, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas interpretó los jones de toque de oración cuando llegó a la capilla de la Esperanza de Triana. Magnífica la banda siempre del maestro Tejera, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Monte Quinto para que Manolo Esteban nos cuente que la Virgen del Pilar salió en el paso, creo, de la Candelaria, ¿no? En el paso de la Candelaria, se dio las andas de la Candelaria, fueron cedidas para esta ocasión. Segunda salida que hace la Virgen del Pilar en su mayor dolor por las calles del barrio de Monte Quinto. Bueno, como estamos viendo aquí, preciosa esta obra que tuvimos la suerte de presentar aquí en su bendición, obra de José María Leal y que se bendijo en la capilla, perdón, en la Basílica del Cachorro. Y pudimos disfrutar, pues bueno, una magnífica tarde por las calles de Monte Quinto. Muchísimo público, cada vez más hermanos de Cirio acompañando a esta bellísima imagen y sobre todo un recorrido que entró sobre las 11 de la noche. Empezó a las 6 de la tarde a salir por las calles hasta las 11 de la noche. Estuvo, pues, repartiendo devoción en el barrio de Monte Quinto. La banda de Santana la acompañaba en este procesionar. También decir que el manto que llevaba la Virgen era de la Virgen de Guadalupe, que bueno, que sale el lunes santo de las aguas y la toca era de María Santísima de la Candelaria, que fue la que también, como hemos dicho anteriormente, dejó el paso para procesionar por las calles. La viste Paquili y le saca mucho resultado. Muy bien, la verdad que bueno, aquí tuvimos la suerte y tuvimos la suerte también incluso antes de su bendición. Leí al taller de José María y estuvimos viendo muchas cosas y vimos como cambiándole muchas, nada más que le cambiara dos cosas, la Virgen ganaba muchísimo más. Estamos en directo. Me ha dicho ya lo que siente a esta hora de la noche, hora seguramente de la cena. Ahora desconozco si está lloviendo o no, pero día para estar en casa viendo La Pasión, por ejemplo, ¿no? Nacho, vamos a las redes sociales. Vamos a la red de los 140 caracteres, arroba la pasión CTV, nos dice Miguel Ángel Mejía. Creo que un costalero sabe cuándo debe ir debajo de su titular y el capatá es quien mejor lo conoce, al costalero. Paco Palacio, el costalero debe ser honrado con la hermandad y con sus compañeros. Él es quien mejor sabe cuándo debe de quitarse de abajo. Alfonso Bravo, ser costalero es cuestión de sentimiento y como tal se debe hacer hasta que el corazón y el cuerpo aguante. Los compañeros del Golgota Blog nos dicen, no se trata de edad, se trata de solidaridad. Si tu cuerpo no aguanta, no lo castigue ni a él ni al de tu lado. Antonio Jesús Gómez, no hay edad de jubilación. Uno debe retirarse cuando no puede empujar hacia arriba. Juanfe, cada uno sabe sus limitaciones y si no, para eso le den confianza a un capatá de dirigir y elegir la cuadrilla de costalero. Jesús Díaz, esta gente no dice, lo decide la hermandad. Hermano Mayor de San Esteban, ¿cuánto le queda a su mandato ahora mismo, a día de hoy? Estamos en octubre. Pues, técnicamente no se puede resolver esa pregunta. Porque estamos aprobando nuevas reglas y en función de lo que esas nuevas reglas aprueben, se decidirá. Pero calculamos que seguramente el año que viene sobre esta fecha, si las reglas se aprueban con normalidad, concluya nuestro mandato y nuevos hermanos accederán a la Junta de Gobierno de la mandato. ¿En qué situación, Antonio Burgos, podríamos decir que está esa construcción de la nueva regla? Pues, eso sí, se puede responder por claridad. Se ha definido una serie de fases que se expuso a los hermanos en el último cabildo, no, en el anterior, en el penúltimo cabildo. Y estamos ahora mismo con la fase de enmiendas abiertas para que una vez que la comisión preparó el primer borrador, la Junta de Gobierno lo revisó y sacó lo que se conoce antes como anteproyecto, los hermanos puedan ahora preparar las enmiendas y puedan presentarlas para que se les pueda dar respuesta, aceptación o negación. Y a partir de ahí pasarlas al cabildo extraordinario para que allí se decida y se voten definitivamente antes de mandarlas. ¿Cuáles son las reglas más llamativas en el cambio este que podemos encontrar en esta nueva modificación? No hay más reglas muy llamativas porque el trabajo que han hecho los hermanos de la comisión durante dos años, presididos por Manolo Navarro, ha sido el de intentar basarse en lo que los abogados letrados, yo no soy letrado, llaman el derecho comparado y es intentar, para decirte de alguna manera, yo fui a la primera reunión de apertura de esta comisión y todas las reglas de todas las hermandades de Sevilla que se pudieron localizar, que yo creo que fueron todas, no sé si alguna se ha quedado el tintero, todas se han estudiado y se han mirado para hacer esa comparativa. Se ha intentado abondar, por ejemplo, en los derechos y obligaciones de los hermanos, por ejemplo, algo así que recuerde significativo. Se ha intentado abondar en las cosas más naturales y más normales de la hermandad, dejarlas por escrito para que, digamos que, quiero recordar también ahora a nuestro hermano José Luis Gómez, que formó parte de la comisión, ya está con nuestros titulares en el cielo, pero formó parte de la comisión para trasladar a esa comisión, pues esa costumbre que la hermandad tenía, intentar volcarla también sobre las reglas. Entonces, se han buscado la normalidad basada en la comparativa de otras reglas, e intentar trasladar unas reglas que sean un compendio de lo que es hoy, y sobre todo, yo he estado en muchas reuniones, estudiar muy concienzudamente las normas diosesanas para ajustarnos bien a ellas y no tener ningún tipo de controversia. Si todos aceptamos en su día, hermano mayor, que con su llegada a la hermandad y ocupar el cargo del hermano mayor se buscaba cierta estabilidad de la que la hermandad adolecía, llegado a este punto, transcurrido este tiempo, ¿en qué momento de estabilidad podemos decir que este es San Esteban? ¿Están meridianamente contentos, satisfechos? O en su caso, si no lo está, ¿en qué momento estamos en esa búsqueda de tranquilidad en el seno del hermano? La hermandad está en un momento de esa tranquilidad, de plenitud. Tanto es así que yo me atrevería a decir, quizás peque de orgullo, que hasta podemos, en algunas facetas de la vida de la hermandad, podemos hasta dar ejemplos de lo que puede ser esa vida de la hermandad. Cosa que a veces nos acarrea ciertos problemas, porque quizás ese es un error que comete la hermandad, y yo como su responsable lo asumo, quizás no comuniquemos bien las cosas, pero la vida de hermandad que hacemos es plena, es plena, incluso haciendo cosas que algunos cofrados dicen, no, eso nosotros lo hacemos con total naturalidad, con total naturalidad, generamos ámbitos de confianza y de convivencia de los hermanos, por tanto generamos hermandad sin ningún tipo de problema. Y esa sería su mayor satisfacción como hermano mayor en el tiempo en el que está trabajando, haber conseguido ese punto de paz. Mi mayor satisfacción como hermano mayor, yo creo que la mayor satisfacción como hermano mayor que yo tengo, es saberle trasladar a los hermanos, o quererle trasladar a los hermanos, y yo creo que los hermanos de mi mujer opinión lo han entendido, el cómo llevar el día a día de la hermandad desde la junta de gobierno, desde el gobierno de la hermandad. Yo he intentado trasladarle a ellos que el hermano mayor los representa, no manda, que los que mandan en la hermandad son ellos, que los que llevan el gobierno ordinario, diario de la hermandad, es su junta de gobierno, gracias a Dios 16 hermanos que intentamos resolver día a día todo lo que la hermandad nos plantea. Pero las iniciativas, como la que hoy nos trae aquí, como el día de la tapa, es una iniciativa que parte de los hermanos, iniciativas de cambiar la parihuela del paso del Señor, parte de los hermanos, iniciativas de estudiar si hay que cambiar, parte de los hermanos, y en el cabildo general de hermanos, es donde debatimos todo, lo hablamos con total transparencia y normalidad asombrosa. El relevo que se plantea en la hermandad es una continuidad a lo que, bueno, en su momento el comisionado quiso plantar, porque bueno, había una serie de problemas que eran evidentes en la hermandad, después de terminar ese comisionado, llegas tú al mando de esta junta de gobierno, lo que viene ahora, el relevo que viene es una continuidad a lo que hay actualmente, o hay posibles cambios o posibles variaciones. Yo no sé decirte qué va a pasar dentro de un año, evidentemente no lo sabe nadie, pero sí es verdad que yo siempre he dicho que esta junta de gobierno nació con el objeto de, por supuesto, retomar el camino ordinario de la hermandad y devolver a los hermanos, el gobierno de la misma y con un propósito muy claro de ordenar todo lo que una hermandad tiene, patrimonio, reglas, todo lo que una hermandad tiene, ordenarla. Es decir, yo siempre he dicho que esta junta de gobierno su objetivo era sembrar. Otros hermanos tienen que recolectar, pero ya hemos generado, como le decía Víctor, un caldo de cultivo para que los hermanos hayan visto en el día a día de la hermandad que se le puede decir a un hermano mayor que yo no opino igual que tú, que un hermano mayor puede presentar propuestas, propuestas porque los hermanos le han dicho que por ahí podemos ir y por tanto no es una propuesta del hermano mayor, es una propuesta de los hermanos y yo creo que eso, quiero pensar que eso los hermanos lo han entendido perfectamente porque era una idiosincrasia del día a día que yo lo único que intentaba es ordenarla, vuelvo a repetir, del día de la hermandad, la hermandad que yo conocí de joven y por tanto yo creo que en ese aspecto quienes accedan al cargo van a acceder desde ese punto de vista de recolectar lo que sus hermanos, nosotros, hemos plantado. Ahora vamos a la etapa que debe ser por cierto importante hermano mayor en tanto en cuanto hay hermanos que durante el día no solicitaban, sin saber que venía el hermano mayor, que hablásemos de este asunto. Luego, debe ser importante ahora nos dirá el hermano mayor cuando lo han pedido que informáramos de este asunto. Bien, ¿cuánto hay, Antonio Burgos, de mito o de realidad está publicada esta noticia? ¿Es verdad que el hermano mayor de San Esteban recibió en su día a nutrido grupo de capataces de Sevilla que se ofrecían a mandar los pasos de San Esteban a los que usted atendió y se reunió con ellos y fueron varios, muchos, no sé cuántos, pero un grupo importante, ¿eso es verdad o no es verdad? Eso es, yo he tenido curiosidades en mi mandato, he tenido muchas, ¿no? De incluso de alguna persona que me ha discutido una reunión en la que yo he estado y él no y me discutía la reunión, ¿no? Entonces, este es otro de ellos y nosotros, funcionamos por las redes sociales y incluso se llevó a publicar en prensa que esta Junta de Gobierno se había reunido con siete, ocho, un casting de llamar, un casting de capataces. ¿Y no es cierto? Absolutamente no, absolutamente no. De hecho, algunos de ellos no los conozco, no los conozco, pero seguro que ellos tampoco me conocen a mí. O sea, se han publicado nombres. No me ponen cara, vamos. Nombres de capataces a los que no conocen. Que no los conozco, no solamente no he hablado con ellos, es que no los conozco, porque además soy una persona que soy, digamos, alejada de este ámbito de la hermandad, estoy más cercano a otros ámbitos y claro, hay muchos nombres que para muchos cofrades son del día a día y yo les tengo que poner cara y me cuesta, vamos, de hecho, a algunos no se las puedo poner. Hoy me he contado una de todas, hoy he estado con un capataz de Sevilla dos horas y a las dos horas me ha dicho un señor, ¿tú sabes que este es el capataz de...? No, no lo sé, no lo sabía, claro, es imposible, yo no conozco a los capataces que todo el mundo... Igual ve poco la tele, el hermano mayor de San Esteban. ¿Debería ver este programa? Garantizado que la veo poco, garantizado que la veo poco. Sí, ¿verdad? Eso todo lo puedo garantizar. Marte tienen ellos el rezo. Con tres niños, con tres niños veo poco la tele. Bueno, y el domingo con tres niños, con los niños que se tengan, ¿por qué hay que ir a la feria de la tapa? Ah, pues eso es muy importante. Hablan muy bien y yo la verdad es que desconozco bastante, hermano mayor, con lo cual vamos a diseccionarlo un poco. Pues mira, retomamos con lo que hablamos antes, la feria de la tapa, el día de la tapa, no la feria de la tapa, el día de la tapa, y el diputado de carrera de la hermandad me reñirá, si no lo digo bien, el día de la tapa. El día de la tapa es un proyecto que nace de la propuesta de unos hermanos de la hermandad, concretamente de un grupo del cuerpo de diputados. Por tanto, no es una propuesta que nace de la Junta de Gobierno, sino que nace de los hermanos. Volvemos a reincidir en este punto que es tan importante para la vida de la hermandad que yo he conocido y que se vuelve a repetir. Se trata simplemente de captar una serie de locales de restauración del barrio, incluso se llega a llegar al centro, para pedirles que nos preparen unas tapas típicas del bar, el que prepara una carrillada, el que prepara una ensaladilla. Estas tapas se recogen el mismo día de la tapa, se llevan a San Agustín, que es donde se celebra. El mismo día, que es el domingo. El domingo por la mañana. Este domingo. Después de la misa, este domingo a las 12 y media. Estos años atrás se ha hecho en los meses de junio. Vimos que quizás hiciera mucho calor, se tuvieron que preparar máquinas de aire acondicionado. Este año lo llevamos al día 18 de octubre para intentar cambiar esa faceta del barrio. Bien. Ahora se preparan también bebidas en la cabeza y con eso se prepara una pequeña barra que lo que hace es servir durante 8 o 9 hasta que se acabe. Se sirve todo lo que hay allí a unos precios muy razonables, muy económicos. Mientras, a partir de las 1 y media comienzan las actuaciones también de manera gratuita y de manera entregada a la hermandad. Pues empiezan con los payasos para los niños y acaban pues, creo que este año acaba el grupo, el coro rociero, el coro de la hermandad que va a tener un ambiente rociero para acabar el día. Lo que se intenta es que se acabe todo para que se consuma todo y se gaste el dinero y aparte de eso los hermanos, hablando con cada uno conocido, etcétera, pues se prepara una tómbola donde todo lo que llega llega también de manos de gente que quiere donarlo y se genera también unos ingresos vía la tómbola de tal manera que cuando acaba el día todo lo que se recoge es neto, allí no hay ningún gasto. Claro, con lo cual, ¿y el éxito hermano mayor cuál es? ¿El ambiente? Primero el día de hermandad, es decir, el cuerpo de la hermandad se vuelca completamente, se disfruta mucho tanto de la preparación como de la preparación de las tapas, de la cocina, no tengo la suerte de poder acceder a la cocina y el ambiente de la cocina es fabuloso, de incluso recoger, si algo ha quedado algún año se ha llamado a los hogares de Nazaret que es una entidad con la que nosotros colaboramos y ellas han venido y se les ha entregado todo lo que en algún momento ha podido sobrar y es un día evidentemente donde hacemos hermandad y sobre todo el día hay que decirlo porque es así, donde generamos la gran partida de ingresos que la caridad al margen de las cuotas de los hermanos genera para la hermandad. ¿Este sería el día clave hermano mayor para la caridad de la hermandad? Este es el día clave. Evidentemente el día clave está también ligado a que el señor en la ventana tiene su devoción y su cepillo nos ayuda mucho, él y sus oraciones nos ayudan mucho, no estaría más recordarlo, pero como los hermanos, como seres humanos que somos intentamos poner nuestro evento de arena. Podemos decir que igual que la hermandad de la O tiene su tómbola en verano y hace su vela en verano, la hermandad de San Esteban se vuelca en lo que es el día de la tapa. Hay otros días que hacemos cosas, que se organizan cosas y el dinero que se vendrá es para caridad, hay otros donativos que se dan para caridad, hermanos concretos, pero el día en el que la hermandad siguiendo al cuerpo de diputados se pone de frente para intentar recabar lo máximo posible para los hermanos y vecinos del barrio a los que ayudamos todo el año es este. Pues va a aparecer el hermano mayor porque ha insistido mucho y además yo lo entiendo, el ambiente entre los hermanos y los colectivos de la hermandad. Quede claro que es una situación la del domingo, un día, una fiesta, abierta a todo el mundo que se trata. Si por ejemplo lo voy yo que no soy hermano me van a tratar con todo el afecto y todo el... La invitación es para todo el mundo que quiera acudir. Hermanos, vecinos, cofrades, sevillanos, de los pueblos de alrededor, está todo el mundo abierto a que se celebre allí y por supuesto vamos a recibir a todo el mundo para que se sienta a gusto y esté con nosotros el rato que quiera estar consumiendo, de eso se trata, pero departiendo, departiendo y conociéndonos también. ¿Qué hemos mirado hermano mayor? El tiempo. Bueno, nosotros lo hacemos como sabéis, lo hacemos en San Agustín, lo hacemos bajo techo. Hay momentos de cierta... Inestabilidad. Inestabilidad porque bueno, cuando llega la hora del almuerzo los padres quieren dar de comer a sus niños, cuando llega la hora de la merienda pues la gente vuelve otra vez a la barra a recabar viandas y bebidas, pero normalmente se lleva con mucha normalidad, no hay grandes atascos en las barras y de hecho se organizan para que fluya todo con cierta normalidad. Si el día está bonito normalmente se recauda más. No tengo yo un dato de eso en las cuatro ediciones que llegábamos, pero sí es cierto que estos años atrás hemos visto que quizás hacía mucho calor en junio y este año tenemos la esperanza, la ilusión de que al no hacer ya tanto calor sea una fecha de no tanto calor, está en San Agustín la temperatura sea ideal y por tanto la gente se queda allí mucho tiempo. Da tiempo, no sé si ya pueden reaccionar hermano mayor, a poner una pantalla por ahí una tele y ponen ustedes la canonización en directo. Teníamos una idea de si ocurría algo al respecto intentar trabajarlo y seguramente lo vamos a intentar para que los cofrades que acudan ese día con nosotros puedan estar al tanto de lo que ocurre en la televisión. No sé si se contempla o si tiene siquiera opciones o no o cuerpo o apetencia, pero Antonio Burgos se presentaría una reelección de hermano mayor en San Agustín. Mira, yo cuando dije que sí a los hermanos que me propusieron yo hice dos cosas. Una, la primera que hice fue decirles que yo veía que mi plan podía ser el de trabajar cuatro años para ordenar y sembrar, por lo tanto no sería yo el hermano mayor que recogiera esos frutos de estos hermanos que hemos trabajado durante este año, no solamente los miembros de junta sino los que nos han auxiliado y nos han ayudado. Y otra cosa que recuerdo también muy mucho porque lo quise hacer y lo hice fue subir al lambón de la iglesia y pedir perdón a los hermanos por los errores que iba a cometer. El primer día no me ha dado tiempo pero es por los errores que había cometido. Las dos cosas las hice y las dos cosas creo que las voy a hacer y es que no me voy a presentar los hermanos lo saben además no es una noticia que estemos dando yo siempre digo que lo que yo cuente delante de un micrófono mis hermanos lo saben un segundo antes seguro. La experiencia ha sido grata la experiencia es muy grata muy grata. Yo siempre digo que yo he trabajado por la hermandad como cuerpo del cuerpo de diputados he trabajado montando los pasos yendo los proyectos de aquella época he trabajado la hermandad yendo a llevar ordenando la economía de la hermandad en el momento que hicieran falta y ahora me ha tocado ayudarla como hermano mayor y mañana me tocará otra vez ser diputado de tramo y pasado me tocará yo no lo veo como algo evidentemente lleva una responsabilidad pero también es el puesto de más responsabilidad también el puesto de más orgullo. Yo siempre recuerdo un hermano viejo de la hermandad que le dije un día desayunando con él que evidentemente este era lo más bonito que me haya pasado la hermandad sin lugar a dudas. ¿Qué lugar va a ocupar a partir de ahora Antonio Burgos el hermano? Bueno, yo siempre he formado parte del cuerpo de diputados yo estuve retirado por el fallecimiento de mi padre estuve retirado un poco de la hermandad porque falleció en fechas muy cercanas a la Semana Santa y la verdad es que había sentimientos encontrados y yo siempre he pertenecido al cuerpo de diputados y yo volveré a mi cuerpo de diputados y donde mis hermanos me digan que me pongan. No hemos dicho nada de cosas concretas de caridad que saquéis adelante por ejemplo hay muchos cofrades yo lo estoy pensando yo llego con mi familia he hecho una mano y me tomo algo por ayudar ¿cuáles son los proyectos principales de caridad de San Esteban? ¿a dónde va esa ayuda? Mira, esta pregunta en esto también somos como yo digo somos heterodoxos nosotros no tenemos un gran proyecto de caridad nosotros lo que sí tenemos es el desarrollo de una relación cara a cara con los hermanos y con los vecinos con los feligreses de la feligresía valga la redundancia para ayudarlos concretamente a muchos de ellos nosotros llevamos para adelante pues 70 familias en el economato 40 en el barrio es decir que lo que nos dedicamos nosotros es en el día a día a resolver problemas desde hay un cuerpo de voluntariado ya creado para ayudar en temas de burocracia temas a eso a lo que nos dedicamos porque intentamos separar muy bien lo que es acción social lo que está relacionado con lo económico con la caridad cristiana que es como dice nuestro diputado de caridad que muy bien dicho además no solamente entregarse sino entregarse y eso a lo que estamos abocados nuestra obra de caridad ahora mismo en otras épocas la hermandad es un proyecto muy importante que todos tenemos en la memoria nuestra obra de caridad ahora mismo está enfocada al detalle la crisis nos ha centrado mucho en la acción que cometen hermano mayor ¿quién debe decidir en una hermandad quién está capacita para salir de costalero o no y cuándo? pues a mi modo de ver si la junta decide quién es el capatá el capatá decide quién es el costalero a mi modo de ver tan fácil como eso todo lo que ha surgido ahora de la edad bueno pues seguramente habría que hablarlo para ver cuáles son las mejores circunstancias sobre todo para que nadie se haga daño ¿le gusta si lo conocen en algo el proyecto alternativo a la carrera oficial que presenta Jesús Crea y en el que lleva trabajando mucho tiempo? pues te voy a contar la verdad no sé si la gente se lo creerá o no me enteré el otro día por vosotros y la verdad es que no he podido ver el detalle sé que habéis hablado del tema pero no he podido ver el detalle pero no lo conozco lo único que me han dicho es que la carrera oficial se ampliaría y que habría pocos cambios en principio habría pocos cambios no sé si será correcto o no yo te digo que de oídas toco completamente de oídas ¿el Marte Santo tiene solución? el Marte Santo se puede arreglar yo creo que en la vida todo tiene solución menos lo que por supuesto para los cristianos no tiene solución pero pensamos que la puede haber o sea que fíjate podemos decir que el Marte Santo que es un día dentro de lo que la jornada de Semana Santa es un día conflictivo yo me hago una reflexión yo me hago una reflexión sobre eso ¿el Marte Santo tiene problemas? yo voy a dar un paso más yo me quedo yo le pongo ahora yo le digo una pregunta venga yo creo que sí cuando una hermandad está esperando 40 minutos para entrar en carrera oficial es que hay un problema con lo cual hay un problema pues en el momento que pongamos sobre la mesa los problemas y los pongamos de acuerdo yo creo que el Marte Santo ha hecho un trabajo importante lo va a seguir haciendo la hermandad de San Esteban lo está haciendo por una hermandad concreta del Marte Santo como es Santa Cruz para que Santa Cruz pueda tener otros recorridos y yo creo que siempre lo decimos pero suena atópico pero es que yo lo he vivido desde dentro yo no te voy a mentir la relación que tenemos las hermandad del Marte Santo los hermanos mayores con nombre pedido que hemos vivido que yo he conocido suena atópico supongo que todos los días dirán lo mismo y lo creo pero es muy bonito Antonio es muy bonito lo que se dice y otra cosa lo que se hace a la hora de ceder un minuto una hermandad y otra yo no he parado de trabajar en este sentido de que llegué yo no sé lo que harán los demás pero yo no he parado de trabajar y me consta que los otros hermanos mayores también no han parado de trabajar el día de la tapa es el domingo y el hermano mayor de San Esteban va a estar creo en la cocina voy bien más o menos así o va a colaborar donde me pongan los hermanos a recibir a quien llegue ha dicho ha dicho antes Antonio una cosa sin saberlo me apasiona me vuelve loco a la carrilla yo hasta esta noche esta hora y esta noche tengo mucha hambre carrilla nos alpan en la carrilla aunque no sea una locura me guardáis un poco de carrilla allí lo puedes hacer y te vamos a guardar no te preocupes bueno ¿me acepta el corazón de la pasión? por supuesto para que nos recuerde en cualquier caso lo ponga donde tenga bien pero para que se acuerde de nosotros en nombre de mi hermano muchas gracias a ti Antonio Burgos en directo aquí en la pasión el correo de Andalucía vamos a las redes sociales ¿qué siente usted? hasta ahora de la noche Sánchez por ejemplo nos dice Jartible Barra Baja espero que la hermandad de San Esteban no pierda la espectacular y exquisita senda que ha cogido con la agrupación musical de la redención un binomio perfecto sobre los costaleros Joaquín Carrillo nos dice quien trabaja y conoce al costalero es su capataz por lo tanto es suya la potestad de prescindir de su trabajo Luis Miguel González nuestro amigo y papeletero nos dice lo importante es hacer la estación de Bridencia si tenéis miedo de otra parte de costalero comienza la de Nazareno eso es amor a la hermandad Rafa Sánchez nos dice un costalero decide hasta donde puede su corazón Manuel Vázquez los costaleros tenemos que estar al servicio de la hermandad y a las órdenes de los capataces ese es nuestro cometido en un último comentario por ejemplo Frank Caballero depende de la hermandad me parece correcta la decisión de la esperanza de Triana hay muchos aspirantes que también tienen derecho vamos a hacer una cosa tengo que recordar a esta hora que el programa que ahora ven se cuelga en su integridad lo colocamos en la página web del correo que acaban de ver elcorreoweb.es y esa es la página que tiene que visitar para volver a verlo si es que lo apetece le apetece ahora verle ya a la coronación un vídeo grande de María Mena para disfrutar qué pasó en la calle Rioja el pasado sábado Mena Ávalo dale venga pues si como habíamos dicho vamos a ver ahora un amplio resumen de lo que pasó en la calle Rioja en esa iglesia conventual del Santo Ángel cuando se coronó a la Virgen del Carmen y vamos a dar como hemos dicho pues un amplio resumen de lo que pasó en la jornada del pasado sábado y la hermandad del Carmen del Santo Ángel están de enhorabuena la tarde del sábado se convirtió en un hecho histórico para la ciudad la Virgen del Carmen que preside el retablo mayor de la iglesia conventual del Santo Ángel fue coronada por el arzobispo de Sevilla don Juan José Asenjo bajo la atenta mirada de centenares de devotos un acto de coronación enmarcado en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús fundadora de las Carmelitas Descalzas comenzó con la llegada de las coronas que se impusieron sobre el niño Jesús y la Virgen del Carmen junto con el arzobispo de Sevilla estuvieron presentes varios hermanos mayores de diferentes corporaciones de penitencia y gloria de Sevilla representantes de la Orden Carmelita el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías Carlos Burrelier entre otras personalidades de la ciudad en una iglesia abarrotada de devotos y hermanos a las siete de la tarde comenzaba la Eucaristía presidida por don Juan José Asenjo dedicando la humilidad a la Orden Carmelita y a la Virgen María la Virgen del Carmen en el corazón la Virgen del Carmen en el corazón de la familia carmelitana y de todos sus devotos si queridos hermanos y hermanas pongamos a la Virgen en el centro de nuestros corazones y de nuestras vidas caminemos con ella al azar de su huella llevándola como estandarte de nuestra peregrinación en esta tierra que mejor compañía que la de la Virgen que a partir de hoy con un gozo y un compromiso renovados la Virgen del Carmen sea el centro de nuestros pensamientos el norte de nuestros anhelos el apoyo de nuestras luchas el bálsamo de nuestros sufrimientos y la causa redoblada de nuestras alegrías así comenzó la imposición de la corona a la Virgen del Carmen y el niño Jesús de la mano de don Juan José Asenjo bajo un manto de pétalos que se tiraron desde la cúpula del altar mayor y los aplausos incansables de los asistentes de los asistentes de los asistentes ¡Gracias! ¡Gracias! La hermandad, la Orden Carmelita y el coro de San Felipe Neri, su dedicación y esfuerzo con la coronación, un acto que ya forma parte de la historia de la ciudad. Es la primera Virgen del Carmen coronada en Sevilla. Incluso la sonrisa se dibujaba en la dulce mirada de la imagen contemplando la felicidad de sus hermanos, de los devotos que quisieron acompañarla en un día tan especial para todos los carmelitas de la ciudad. Una corona impuesta, ilusiones y sueños cumplidos. El hermano mayor de la Corporación Gloriosa del Carmen del Santo Ángel tiene claro que la emoción es lo que inunda el corazón de todos sus hermanos y devotos. Ahora mismo no se puede explicar, pues llevando aquí 22 años que se consiga esto, aunque no es la imagen de la cofradía, pero es de la Orden y es como si fuera nuestra casa. Los hermanos están muy emocionados, ahora mismo que están en una nube, pues se ha trabajado mucho, muchas horas de trabajo y se ha conseguido, gracias a Dios. Una función preciosa, las hermosas palabras de cariño por parte del arcebispo, un altar de buen gusto y una coral delicada. Con esa satisfacción define el presidente del Consejo de Hermandades y Cofra Díaz la exquisita coronación de la Virgen del Carmen. Para nosotros siempre es un orgullo el estar en una función como esta, además una función ha estado preciosa, medida. La verdad, el señor arcebispo ha hablado francamente bien, la orden lo ha montado estupendamente, el altar está precioso, la coral de San Felipe Neri ha dado una misa extraordinaria. Y bueno, estaba la iglesia y la calle a rebosar, estaba todo el mundo aquí, muy bonito, me voy muy satisfecho de esta coronación. La Hermandad del Carmen del Santo Ángel ha marcado un hecho histórico para la ciudad. Una Sevilla que quiere, respeta y apoya a la corporación y a la advocación del Carmen como sello de identidad de la capital andaluza. Es una hermandad muy querida, o sea, el convento en sí, los titulares, la Virgen del Carmen es muy querida en Sevilla y en particular, en este caso, pues la Virgen del Carmen de aquí, del Santo Ángel. Y yo creo que lo ha demostrado la cantidad de sevillanos y no sevillanos, porque ha venido de todas partes de la nación a estar aquí acompañando a la Virgen en este día. La lección de una hermosa imagen, sonrisas en los sevillanos carmelitas, satisfacción por un esfuerzo que vale la pena. La Virgen del Carmen, que corona el retablo de la Iglesia del Santo Ángel, ya está coronada. Ya está coronada la Virgen del Carmen del Santo Ángel, lo vivió de cerca María Mena y lo acabas de recordar en ese vídeo. Estuvo hermoso el día, ¿verdad María? La verdad es que sí, que un día muy bonito y como también ha dicho el presidente del Consejo de Hermanadas y Cofradía, que fue todo con mucho gusto. La humilidad del arzobispo fue muy bonita, dedicada tanto a la Orden como a la Virgen María en general y a la Virgen del Carmen más en particular. Con todo, con muchísimo gusto, la verdad que fue un día muy especial para toda Sevilla, para toda la Orden. Bien, estamos en directo en La Pasión, enseguida al debate. Oiga, ¿qué requisitos debe reunir una persona para salir de costalero? ¿Quién decide esos requisitos? Es una cuestión meramente técnica, debe entrar en juego algo así como la antigüedad, el servicio a la hermandad, solo la capacitación física, técnica, para ser costalero. ¿Quién decide eso? ¿Quién debe decidirlo? El capataz, la hermandad, es una mezcla de ambas partes. Por cierto, ¿cuándo se debe poner fin a la participación de una persona como costalero en una cuadrilla? Nacho Sánchez, venga. Arroba la pasión.ctv, por ejemplo, Manuel Sánchez está janta y dice el médico. Rafael Campano dice, si la honradez destacara no haría falta este tipo de normativa. Miguel Ángel, eso debe decirlo uno mismo, aunque uno no quiera, el momento de dejarlo llega y hay que dejar a los jóvenes. Jesús Díaz, no sean muy egoístas, hay que dejar que todo el mundo pueda y quiera y sienta lo que es salir de costalero en su hermandad. Tiene lógica. Y Paco Viracho nos dice, atendamos las demandas de los hermanos que esperan eternos años para llevarlo. Pero eso, sin rigidez, escuchemos también al capataz. Atención ahora en directo. Nacho, entra en el perfil de Airesur. Eso es importante. En Facebook, en estas cosas. Hay que registrarse en Facebook. Si lo haces en el momento, ahora mismo, y no ganas, es un sorteo. Tú te registras y empiezas a participar en una promoción cada cuento. Tienes tres ocasiones al día, tres intentos para poder ganar, Manolo. Mira, si en el primero cuando te registras no lo consigues, tienes dos más. Durante esta semana, ¿qué te vas a llevar si ganas? Dime, dime, ¿qué podemos llevarnos? ¿Te gustaría una réplica del misterio de la Piedad de Baratilla? A ti te gustaría más seguro. ¿A ti te gustaría más seguro que a mí? No, yo la tengo, yo la tengo. Yo la tengo, yo la tengo. No, tú, vamos, por favor. Lo que no tengas tú, mi hermana, que lo digamos los que hacemos aquí. Tú lo tienes todo. Lo estoy contando regular, pero los amigos de Airesur me lo explican bien aquí, pero... Y Susana Muriel también, pero yo lo explico mal. Hay que entrar en el perfil de Airesur. ¿Y tú me ayudas, Nacho? Efectivamente. Hay que registrarse, darse de alta o que te gusta o lo que sea. Los sorteos que tienen en su página, en su fanpage de Facebook. Hay un, ¿cómo se dice eso? Fanpage. Fanpage. Una página fan. Página fan, fanpage. Y entonces hay una serie de sorteos de productos de la pasión. Hay que entrar ahí. Y tienes tres intentos al día que entran tres veces. Efectivamente. Y darle ahí para ver. Y eso juega, ¿no? Digamos, sortea y te dice. Sí, igual que el año pasado. ¿Sí has ganado o no has ganado? Igual que el año pasado. Estoy ganando los distintos pasos que sacamos aquí con el correo. Las láminas que hemos visto también aquí. Las láminas de la Esperanza Macarena. Distintas colecciones que salen del correo y que a través de la página de Airesur pues pueden conseguirlo en los concursos que durante toda la semana vamos a ir cambiando. Airesur es ese centro comercial que está en Castilleja de la Cuesta. Magnífico. Porque tú llegas además, por ejemplo, para hacer compras. Y necesitas que alguien te asesore. ¿Cómo se llama eso? ¿María? Una persona personal. Persona chopper. Chopper. Y entonces te acompaña alguien muy amablemente. Mire usted, usted con esos pelos, ¿dónde va a ir? Bueno. Tú con los pelos, mi hermano. Y te organizan un poco. Se lo van a hablar contigo. Airesur para todas las personas, desde el cariño y el respeto a las personas. Te hace en el fanpage, te hace amigo de eso, te registra y empieza a participar una miniatura, una réplica del paso de la piedad del baratillo durante una semana. Después cambiamos de premio. O te registra ya o ya cambiamos el premio. ¿Cuál es a partir del martes que viene? No lo sé todavía, por eso no te lo digo. Que si no me chivaba. Esta semana, baratillo. Y en cuanto vengamos de la publicidad, Manolo Fernández con comisiones de arte en el Arzobispao, imágenes que procesionan. Hay algunas que no han pasado siquiera un corte de calidad. Otras que sí. Misterios que han mejorado, otros que no. ¿Qué hacemos con eso? Reportaje de Más Pasión 7 enseguida con Manolo Fernández. Y después, Costaleros y Capataces, aquí, en La Pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!